Por ese camino vais fatal, el camino del espectáculo, vamos a acrecentar que la derecha está dividida y demás. El votante de Vox es votante de Vox, y el votante del PP es votante del PP. Si queréis atraer al votante de Vox, habladle de las cosas que quiere oír el votante de Vox, pero lo que no podéis hacer es decir, nosotros somos Tarzán de los monos y el único de la selva soy yo. Es que ya hay dos en la selva, y mientras Tarzán no hable de lo que quiere oír Chita y sus compañeros, que son los que votan, pues es muy difícil que la gente vuelva al PP. Y lo siento, pero es así, Almudena. Es que, de verdad, en el PP se creen que el centro derecha es hegemónico y es suyo, que ellos tienen una especie de aura en la cabeza que Dios les eligió y les dijo, vosotros sois hegemónicos.